Para un observador poco riguroso, las tensiones que está generando la defensa que los trabajadores y representantes sindicales están haciendo de la incineración en la cementera de Córdoba, podría parecer un conflicto entre trabajadores y un grupo de vecinos y vecinas apoyados por una mayoría de la corporación municipal. Nada más lejos de la realidad. Si profundizamos un poco más en el conflicto, si miramos con algo más de perspectiva, enseguida veremos que lo que aquí se dirime es un conflicto entre los intereses de una multinacional y los supremos intereses vecinales a un aire limpio, los supremos intereses de la ciudad a la salud. Lo que ocurre es que la multinacional ha sabido mover muy bien sus fichas y ha desviado el conflicto encubriéndolo con otro que tiene un fuerte componente social y emocional y que invisibiliza los intereses puramente mercantiles de la empresa. La amenaza esgrimida por la empresa, que ha movilizado a los trabajadores, es que si no pueden incinerar están en peligro los puestos de trabajo, porque en ese supuesto, dice la multinacional, su cemento no sería competitivo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Su cemento no sería competitivo? Pues no quiere decir que la empresa pierda dinero fabricando cemento, quiere decir que no podrán ganar tanto dinero como pretenden sus accionistas. Porque fabricar cemento da dinero, es un negocio. La multinacional no dice que vaya a perder dinero, sino incinera. Dice que su cemento no será competitivo, es decir, que para venderlo al mismo precio que lo vende la competencia, tendrán que disminuir sus beneficios, que reparten anualmente entre los accionistas. No que no haya beneficios, sino que disminuirán los beneficios. Traducido al lenguaje ciudadano, la rentabilidad del capital del accionariado de la empresa está por encima de la salud de la ciudadanía. Sin embargo, la multinacional ha esgrimido un argumento, el de la pérdida de empleo, que es de sobra conocido, pues lo han empleado anteriormente en repetidas ocasiones, cuando a partir de los años 60, los vecinos y vecinas de los barrios afectados por la contaminación provocada por la cementera, reclamaban medidas. Siempre, siempre, en el pasado, la propiedad de la cementera ha esgrimido la imposibilidad de atender las reivindicaciones vecinales, amenazando con la pérdida de empleo si se veía obligada a ello. Siempre, la rentabilidad del capital del accionariado de la empresa por encima de la salud de la ciudadanía. Aprovecho los 15 segundos que me quedan para decir que ayer hubo un pleno del Consejo del Movimiento Ciudadano, la semana pasada hubo un pleno de la Federación de Asociaciones Vecinales Alzara y en ambos casos han ratificado su posición de apoyo a la plataforma Córdoba y Limpio. Digo esto porque la legitimidad de esta plataforma, compuesta, como dijimos hace unos días, por 34 colectivos ciudadanos, fundamentalmente AMPAs, asociaciones de vecinos, consejos de distrito y la Federación y el Consejo del Movimiento Ciudadano, como hemos dicho antes, la legitimidad de la plataforma Córdoba y Limpio ha quedado perfectamente ratificada en estos últimos días. Muchas gracias.